Vampiros, a la misión que es requerida por Serena, nuestra acompañante vampírica, que como podréis comprobar no está nada mal. No obstante, vamos a ir a la misión principal que me requiere aquí, es en el castillo de Volkibar, o Volkibar, o como se diga. Me dice que tenía que ir por aquí a escondidos. Hay una entrada secreta, pero antes de nada voy a quitarme la misión secundaria. Hay una caja, pero está vacía. Ok, ese es otro. Ok. 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 ¿Quién está ahí? Son duros, ¿eh? Pero de los duros, duros No pienso morir así 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 Vamos a recuperar lo que es mío No pienso morir así No pienso morir así No pienso morir así ¿Muchas? No pienso morir así O sea, no No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. 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 ¿Qué necesitabas? 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 ¿Sí? Bien hecho. Este rayito. Pues voy hacia la puerta. Pues voy a la puerta. Hemos llegado al patio. Oh no. Ha dicho no por algo. ¿Qué le ocurrió a este lugar? Esto es una ruina. Está todo... Bueno, muerto. Es como si nadie hubiera puesto un pie aquí durante siglos. Por aquí se iba al gran salón del castillo. Parece que mi padre lo ha sellado. Solía pasear por aquí después de la cena. Antaño era hermoso. Este era el jardín de tu madre. Era... ¿Sabes lo hermoso que puede llegar a ser algo cuando lo cuidan manos expertas durante cientos de años? Ella odiaría verlo en este estado. Espera. Hay algo raro en este reloj lunar. Faltan algunos de los blasones y la esfera está torcida. Ni siquiera sabía que los blasones pudieran quitarse. ¿Querrá decirnos algo mi madre? Te digo que hay algo raro en ese reloj lunar. Vale. Ahora nos tenemos que dedicar a buscar los blasones. Este hay que buscar. Este hay que buscar en este reloj lunar. Este hay que buscar en este reloj lunar. ¿Por qué cojo todo esto? Pues no tengo ni la pajora de la idea. Pero esta ventana. Este hay que dejar queustar когда uno usando los blasones. ¿Ceo tu veas suorde a la necesidad? Se le da. Este hay que buscar en este reloj lunar. Cada uno con los белos libros. ito ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? No tenemos ni... ¿No tenemos ni... ¿No? 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 ¿Dónde hay una teoría? ¿Eso nos ha parecido? Uy, aparentemente hay así ¡Olé, qué hartísima, tron! Vale, hemos descubierto un pasadizo secreto ¡Muy bien! Nunca había estado en esta parte del castillo Ten cuidado, ignoro lo que nos aborda Demasiada sangre ¡Vamos! Ya, ya está ahí, ya que se levanta ¿De dónde sale tú? Este tiro perfecto ahí entre la cabecita. Se está chapao. ¿De dónde se ha cerrado? Si tengo que ir por aquí, no se te va. Y por los quemados. Me temo que esa salva. Se me ha cerrado. No se te va. No se te va. Se me ha cerrado. ¡Suscríbete! 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 No sé, aquí habrá algo. Tengo yo. ¿Vale? Una puerta. ¿Vale? Puerta... Aquí no hay nada. Aquí tenemos esto. Y esto. Bueno, no es gran cosa, pero esa. Nos estamos acercando. Estoy convencida. Como mola. Se ilumina solo. Vamos a grabar. Vale, acérquenos. Me va a dar susto. Me va a dar susto. Vale, acérquenos. Vale, acérquenos. Vale, vamos a recargar. Puta a fader. Vale, vale! Vale, dale. Vale, dale. Si es aquí. ¿Qué es lo que tenemos? Una puerta más. Una puerta que ha salido en una parte. 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 Aquí hay un armario. Ropas buenas. Después de un cama simple. Una puerta que ha salido en una parte. Una puerta que ha salido en una parte. Una puerta que ha salido en una parte. Vamos a ver. ¿Qué ha salido en una parte? 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 ¡Suscríbete! Bueno, modo difícil. Ya lo que tenemos que tener acá, veis. ¡Suscríbete! 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 Estoy convencida. No, 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 no. Mira, aquí están esculpiendo gárboras. Bueno, todo es que... Nos estamos acercando. Estoy convencida. Y tú también. Y tú también. Uy, hoy son tres. Nos estamos acercando. Estoy convencida. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Ahora voy a hacer esto. Lo sacado de mi mano, pero aquí hay... ¡No! ¿No? ¡No! Y no se importa gastar un par de fechas, no pasa nada. No creo que hayamos llegado a la cima aún. Debe de haber un pasadizo secreto por aquí. Me preocupa. Espada de plata. Nos estamos acercando. Estoy convertida. Pero esta es fijo. Deja, Storm. Siempre ha sido más lista de lo que yo creía. Calaveras. 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 a la principal del castillo de Molavá, que sería lo que es el tema de Molavá, no Molavá, que es el señor de Aedra, de Castillo de los Vampiros, el castillo principal, la base secreta. Ya hemos entrado, ahora hemos llegado al punto donde hay que ir a buscar a la madre, en el cual averiguaremos qué ocurre, o por lo menos una gran parte de la realidad. Les dejamos aquí el capítulo de hoy, en caso que os haya gustado darle al like, o si no suscribiros. Adiós amigos.